Las comisiones barriales, también las subcomisiones de cultura, de deportes, son atractivas y generan expectativas en la gente y inspiran las comisiones que tienen y que trabajan. Y hay un mejor relacionamiento con el municipio, con la delegación y con la dictadura de la municipalidad para llevar adelante los proyectos que aceptan. Y hay un mejor relacionamiento con el municipio de la municipalidad para llevar adelante los proyectos que aceptan. Y hay un mejor relacionamiento con el municipio de la municipalidad para llevar adelante los proyectos que aceptan. Y hay una casa también, apoyo con mi problema.